Hoy, entre las enseñanzas de Dios en los 66 libros de la Biblia, estudiemos sobre las profecías con el sermón titulado «Los que viven según las profecías». A través de este sermón, entendamos qué vida desea Dios que vivamos de acuerdo con las profecías. Dios dijo, «Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré». Según este versículo, todas las profecías dichas y determinadas por Dios se cumplen sin falta tal como se dan. Por lo tanto, nosotros, los hijos celestiales, debemos vivir de acuerdo con las profecías. Veamos la enseñanza de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 54. «¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?» Mientras Jesús era arrestado por los soldados y los siervos de los sumos sacerdotes, Pedro sacó su espada y les dijo, «No dejaré que le hagan eso a mi Señor». Y trató de proteger a Jesús. En esta situación, Jesús le dijo, «¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?» Jesús le enseñó a Pedro que todas las cosas suceden tal como están escritas en la Biblia, porque están profetizadas, y que todas las profecías deben cumplirse. Jesús dijo a Pedro, «Dios escribió profecías en la Biblia. Si lo profetizado no se cumple, ¿cómo se puede decir que es la Palabra de Dios y que en ella está escrita la voluntad de Dios?» «Las profecías deben cumplirse tal como son. No es que sea incapaz de ahuyentarlos, sino porque esta es la vida que me ha sido profetizada. Por eso tienen que arrestarme». Estas son las instrucciones que Jesús dio a Pedro en ese mismo momento. Jesús quiso decir, «Pedro, en la Biblia está profetizado. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Si los castigo y ahuyento para que no me arresten, ¿cómo se cumpliría esta profecía? Si no soy tomado por ellos, ¿quién expiará los pecados de la humanidad?» De esta manera, Jesús nos enseñó que la Biblia se compone de profecías y que todas las profecías de la Biblia deben cumplirse. Las palabras de quien están escritas en los 66 libros de la Biblia, las palabras de Dios, «Yo hablé, ¿qué hará Dios? Y lo haré venir. Lo he pensado, ¿y qué hará Dios? Y también lo haré». Desde aquí, veamos algunas escenas de la Biblia y discernamos cuidadosamente qué menciona la Biblia sobre nuestro futuro para que podamos llevar una vida de la fe que esté de acuerdo con nuestro futuro. Veamos Juan capítulo 19, versículo 32. «Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua». Ahora veamos brevemente cómo esta escena ya había sido profetizada por Isaías 700 años antes de que Jesús fuera crucificado. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 5. En el capítulo 53, versículo 5, está escrito «¿Cómo se cumplió la profecía que se escribió 700 años antes de que Jesús sufriera? Se cumplió exactamente de la manera en que fue profetizado. Está escrito en Juan capítulo 19, versículo 32 que los soldados quebraron las piernas de los ladrones a ambos lados de Jesús. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, le abrieron el costado con una lanza». No tenían que abrir el costado de Jesús, ¿no es así? ¿No están de acuerdo? Nadie pidió a los soldados romanos que abrieran el costado de Jesús. Sin embargo, todas estas cosas ya estaban profetizadas 700 años antes de que sucedieran. La Biblia profetizaba que Cristo sufriría tales cosas y que llevaría todas las iniquidades de la humanidad en la cruz. No es que Jesús y los soldados acordaran hacer eso porque hubieran leído la profecía. ¿Cómo sería posible que Jesús y los soldados se pusieran de acuerdo en hacer esto después de que Jesús muriera en la cruz? Fue porque Dios ya había hablado a través del profeta 700 años antes de que ocurrieran estos sucesos. Ciertamente será herido por nuestras rebeliones. Será azotado. Será despreciado. No será estimado. La vida de Jesús se desarrolló exactamente como se había profetizado. No es que Jesús pidiera ser maltratado para vivir según lo profetizado. La religión de la nación de Israel trató a Jesús con todas las condiciones que se habían predicho hacía unos 700 años. Veamos una vez más Isaías capítulo 53, versículo 5 «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Se profetizó que sería azotado. Podría haber habido otras formas de castigarlo, ¿no es así? Sin embargo, el profeta Isaías recibió la revelación de Dios e incluso vio la situación que ocurriría 700 años después. Según Isaías capítulo 46, ¿qué ve Dios desde el principio? Ve incluso lo porvenir. Por esa razón, Dios hizo que un profeta escribiera lo que sucedería en el futuro. En Isaías capítulo 53, versículo 5, no solo estaba profetizado que Jesús sería traspasado con una lanza, sino que también sería azotado para que pudiéramos ser sanados. Veamos su cumplimiento en Mateo capítulo 27. En el capítulo 27, versículo 25, está escrito «¡Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» Entonces le soltó a Barrabás. ¿Y qué hizo con él? Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Al ver cómo Cristo sufriría en la cruz por nuestros pecados, el profeta Isaías escribió, «Fue azotado para que pudiéramos ser curados 700 años antes de que ocurriera». Con respecto al hecho de que Jesús tomó nuestras iniquidades, Dios permitió que el profeta describiera con precisión qué vida llevaría Jesús, 700 años antes. Dios no solo profetizó qué vida llevaría Jesús, sino que también mencionó el asunto de la muerte de Jesús en perfecto detalle. Continuemos con Mateo capítulo 27, versículo 57. Capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Según estas palabras, ¿dónde colocaron el cuerpo de Jesús? colocaron su cuerpo en el sepulcro de un hombre rico de Arimatea, llamado José. Su cuerpo fue colocado en el sepulcro de un hombre rico llamado José de Arimatea. ¿Dónde estaba ya profetizado? Es fácil considerar todo lo que le sucedió a Cristo como algo común. Sin embargo, todas estas cosas estaban profetizadas en la Biblia. Veamos cómo estaba profetizado, volviendo a Isaías capítulo 53. Veamos el versículo 8. «¿Por cárcel y por juicio fue quitado? Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Más, ¿con quién en su muerte? Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un hombre rico de Arimatea, llamado José, había preparado un sepulcro para usarlo después de su muerte. Sin embargo, colocó el cuerpo de Jesús allí. Todos estos eventos que le sucedieron a Jesús parecían cosas ordinarias que podrían ocurrir comúnmente. Sin embargo, todo sucedió exactamente como Dios lo había profetizado, a través de la Biblia y los profetas. Hermanos, al ver cada una de estas escenas, ¿qué piensan de las profecías? ¿Podemos cambiar las profecías a nuestra propia discreción? No, nunca podremos cambiarlas como nos plazca. Las profecías ciertamente se cumplirán, porque son la palabra de Dios. Dios dijo, Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que Dios dijo es una profecía, y todo lo que Dios ha planeado también es una profecía. Por lo tanto, como hijos celestiales de Dios, ¿qué debemos hacer hoy? Debemos vivir de acuerdo con las profecías. Esta es una vida más sabia y que nos traerá más prósperos resultados del Evangelio. También hay una profecía representativa que debemos considerar en la historia del Antiguo Testamento. Veámosla en Génesis capítulo 41. En Génesis capítulo 41, versículo 1, está escrito, Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces llamó a José, que era hijo de Jacob, y le pidió que interpretara su sueño. Leamos el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Lo que dijo fue, tu sueño sobre las vacas y tu sueño sobre las espigas tienen el mismo significado. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. Versículo 27 También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hubo siete años de abundancia sin igual en la tierra de Egipto, tal como José había interpretado. Durante siete años tuvieron abundancia excepcional. No obstante, desde el año después del séptimo año de abundancia, tuvieron siete años de hambre sin precedentes. Este registro de la Biblia también nos muestra que Dios profetizó lo que acontecería en el futuro a través de un hombre. Y Él cumplió todo exactamente de la manera en que estaba profetizado. Estamos viendo una profecía y su cumplimiento mediante lo que ocurrió en el pasado, pero el asunto más importante es lo que nos pasará a nosotros. ¿Qué está profetizado para nuestro futuro? Hermanos, ¿no tienen curiosidad sobre el futuro? Pueden encontrar en la Biblia todas las respuestas de nuestro futuro. Cada vez que vemos las profecías sobre nuestro futuro, recibimos fuerza y nos sentimos extremadamente felices y llenos de esperanza. Pensamos, esto es lo que nos pasará en el futuro. Está profetizado que entraremos en el eterno reino de los cielos. José dijo, Si no hace preparativos apropiados durante los siete años de abundancia, el país quedará arruinado en los siete años de hambre. Por eso, haga preparativos durante los siete años de abundancia. Cuando José hizo esa sabia sugerencia a Faraón, ¿qué hizo él? Eres perfecto para esta tarea. Te daré total autoridad. Te señalo como segundo al mando. De este modo, José fue nombrado gobernador para supervisar todos los asuntos de Egipto en nombre de Faraón, ¿no es así? Durante los años de abundancia, José hizo que se construyeran almacenes en todo el país para almacenar el alimento. Hizo este trabajo diligentemente por siete años y al octavo comenzó el hambre. Las cosas pasaron exactamente del modo en que Dios había profetizado. Como una severa hambre golpeó la tierra de Egipto, la gente tenía que pagar el doble o más para comprar alimentos. Algunos incluso se vieron forzados a vender sus tierras a fin de comprar comida. No obstante, la fortuna de Faraón creció abundantemente. Todo esto está escrito en la Biblia. Entonces, viendo este ejemplo, ¿no deberíamos también hacer preparativos ya que conocemos lo que pasará a través de las profecías? En el libro de Apocalipsis, Dios dijo, pagaré a cada uno según sea su obra. Esto también es una profecía. Aunque queramos recibir muchos premios en el cielo, si nuestras acciones merecen solo un poco, entonces recibiremos solo pocas recompensas. es porque Dios dijo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. José hizo preparativos porque creía absolutamente en que llegarían los siete años de abundancia y los siete años de hambre. Entonces, ¿no deberíamos también hacer preparativos para el reino de los cielos que se está acercando? No debemos ser necios y renunciar a las abundantes bendiciones que pronto nos llegarán, solo porque nuestra vida actual es un poco cansada y complicada. Ya que sabemos que la gloria venidera es grandiosa, ¿no deberíamos soportar y esperar pacientemente? Por siete años, José compró todo el grano en todo el país. Como la abundancia del grano continuó por siete años, los agricultores vendieron su cosecha y no pensaron en el futuro. Al octavo año, el año después de los siete años de abundancia, el hambre golpeó la tierra, lo cual duró siete años. Todo sucedió tal como Dios había profetizado mediante José. No hay diferencia en comparación con lo que nos sucederá. las profecías se cumplirán sin falta, sin importar si la gente cree y vive conforme a ellas o no, o las desprecie. Hemos tenido abundancia por siete años, así que estoy seguro de que tendremos abundancia también en el octavo año. Debe de haber habido mucha gente que pensó así en el tiempo de José. como vieron grano desbordante y cosechas abundantes por siete años. No pudieron creer, sin importar qué profecías les había dado Dios. En el octavo año pensaron, no creo que haya hambre. En el noveno año pensaron, de seguro tendremos abundancia este año, pero el hambre continuó. Los siete años de abundancia fueron seguidos por los siete años de hambre, conforme a la profecía. Aquellos que creyeron en la profecía pudieron prepararse para los siete años de hambre, pero los que no creyeron en la profecía nunca se prepararon para el hambre. Asimismo, debemos seguir el paso de la profecía prometida por Dios en la vida actual, mientras pensamos en la gloria eterna del cielo que nos llegará en el futuro. No podemos evitar leer Apocalipsis capítulo 22 para mantener el paso de la profecía. Echemos un vistazo. En el versículo 5 está escrito, No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y ¿qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. En el versículo 6 se lee, Y me dijo, Estas palabras son fieles y ¿qué? Y verdaderas. El ángel dijo claramente, Estas son las verdaderas palabras de la profecía de Dios y revelaciones y promesas proféticas que no contienen mentiras. Por tanto, estas palabras son fieles y verdaderas. Al ver esta profecía, debemos ver el mundo glorioso que Dios ha preparado para nosotros y vivir según esta profecía en lugar de preocuparnos. ¿Qué haré mañana? ¿Qué será de mí? Veamos Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras ¿cómo son? Son fieles y verdaderas. Los que viven conforme a las profecías tienen esperanza en esta clase de futuro. Jamás debemos renunciar ni perder este mundo glorioso porque nuestros corazones son arrastrados por una vida que permanece temporalmente y desaparecerá en un momento. José habría construido almacenes si no hubiera creído absolutamente que los siete años de hambre llegarían después de los siete años de abundancia. como Dios le mostró a Faraón en su sueño, no lo habría hecho y habría comprado grano durante la abundancia que duró siete años. El grano se habría echado a perder si hubiera habido abundancia en el octavo, noveno o décimo año. No obstante, pudo hacer esto porque creyó absolutamente en la profecía. De la misma manera, todas las profecías que Dios nos ha mostrado hoy, incluyendo Apocalipsis capítulo 21 y 22, se aplican exactamente a aquellos que creen en ellas, pero aquellos que no creen no pueden vivir de acuerdo con las profecías. Si alguien dice, la realidad actual es más importante, ¿cómo puedo creer que iré a ese lugar glorioso y reinaré para siempre? Es como aquel que pensó erróneamente que después de terminar el séptimo año, también habría cosecha abundante en el octavo y noveno año. La gente que confió en su propio punto de vista, basándose en lo que se ve físicamente y pensando que la profecía de Dios no se cumpliría, debe de haber sufrido tremendamente desde el octavo año, ¿no es verdad? Somos hijos de Dios. Creemos que Dios cumplirá sus palabras de todas maneras. Todas las palabras escritas en los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Son las palabras y profecías de Dios. Dios dijo, en el mundo glorioso, donde no habrá más muerte ni llanto ni clamor ni enfermedad ni dolor ni angustia, tendrán vida eterna y bendiciones por siempre. hermanos, ¿esto suena vago? Las palabras de Dios no son historias imprecisas de soñadores. Son profecías precisas. Espero que enfoquemos nuestro futuro en la dirección del mundo glorioso y vivamos al paso de las profecías. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.